Los números que los eje ocultan. Diario Página 12 por Raúl Colman. Una encuesta de Ipsos, Mora y Araujo muestra un fuerte respaldo a la Presidenta. El Estado y la gestión. Una amplia mayoría aprueba la gestión del gobierno, lo que se refleja en una intención de voto mayoritaria. La intervención del Estado es bien recibida casi por unanimidad, con el plan de viviendas muy favorecido. La Presidenta Cristina Fernández de Kirchner mantiene una alta aprobación. 6 de cada 10 ciudadanos aprueban mucho o algo su gestión, frente al 39% que la desaprueba algo o mucho. Sigue siendo la dirigente política con mejor imagen. Lo que sigue impulsando la aprobación de CFK es un como en el que están los planes sociales, los temas de salud, educación, las obras y la economía. En el interior, por ejemplo, el respaldo es muy fuerte. El voto. A la aprobación presidencial se suma la intención de voto. La Presidenta aventaja muy ampliamente a cualquiera de sus competidores si las elecciones se repitieran hoy. Es más, si se realiza el cálculo real que se hace en las elecciones, es decir que se excluyen los indecisos, los votos en blanco o los que no van a ir a votar. El escenario se parece al de octubre, con más del 50% para la Presidenta. Si en los años 90 se preguntaba a la gente en manos de quién debían estar las empresas claves, el 80% decía que en manos privadas y solo el 20% decía que en manos del Estado. Ahora, es exactamente al revés. La gente apunta a consumir, a tener empleo, pero también a tener un Estado presente. Eso se ve claramente en la encuesta. Un 90% está de acuerdo en que el Estado intervenga, y la mitad en que intervenga mucho. El plan de construcción de viviendas va en el mismo sentido. El Estado interviniendo y ayudando a la gente, concluyó Costa.